Preparado en el centro de refugiados de Sigüenza para recibir a los dos solicitantes de asilo que llegan hoy a España. Son dos hombres de origen sirio que pasarán los próximos seis meses adaptándose a su nueva vida en Sigüenza. Llevarán un proceso similar de integración al de los dos hombres iraquíes que llegaron hace unas semanas, que se están adaptando con total normalidad. Por lo demás, iniciar todo el proceso del itinerario que comienza con la inclusión dentro de las clases de español y una entrevista también de inicio para ver las capacidades y las capacitaciones que esas personas tienen para tomarlo como punto de partida para una futura integración dentro del mercado laboral. El objetivo de su estancia en esta residencia de Sigüenza es la plena integración en España y la búsqueda de un trabajo. Muchos de los refugiados huidos de guerras o conflictos tienen estudios medios o universitarios. Han pasado en estos años por Sigüenza muchas personas con perfiles muy distintos. Por ejemplo, decir que entre las personas sirias que primero acogimos, porque en el centro de Sigüenza se lleva acogiendo a personas de origen sirio desde el inicio de la guerra, y las primeras personas que acogimos eran personas que eran todos incluso profesores universitarios, universitarios, pilotos, médicos, periodistas, también hemos acogido, empresarios. Algunos de los solicitantes de asilo que han pasado por este centro de Sigüenza en los 14 años que lleva funcionando han conseguido incluso formar sus propias empresas.